¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daycon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Néstor en bloque, Cocaine Montana y Yao Cabrera. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Por si no lo viste, en mi comunidad te dejo el video de Dogma, artista emergente de Funeral City y Mutante Human, una promesa del freestyle mexicano. El link a su tema y a sus redes sociales las podrán encontrar aquí en la descripción. Ayer les comuniqué que Néstor se cansó de estar mintiendo y apoyando la novela que se armó, así que se decidió por desmentir el show. Todo lo confesó durante un directo en Instagram. Está un poquitico largo, así que aquí compartiremos los momentos y las declaraciones más importantes de este directo. Primero comienzo mencionando que en los primeros minutos del directo, Néstor respondió lo que había pasado con Duki y después de ello relató cómo es que inició todo. A continuación les dejo el video. Ahí me preguntan qué pasó con Duki, no pasó nada con Duki, hubo un malentendido. Yo les voy a contar, sería la gente que maneja todo lo que es lo digital mío, puso un dinero para hacer una videoreacción del tema que hicimos con Koki Montana, ¿no? Entonces, bueno, se le pagó a Yao Cabrera para hacer la videoreacción. Hasta aquí tenemos todo claro sobre la videoreacción y esa onda. Lo que no me cabe, o sea, sí lo creo pero no me parece, es que pagarle a Yao Cabrera para hacer una videoreacción sea lo mejor. Hay otros youtubers mucho mejores y que pueden generar un mejor resultado. Pero bueno, aquí Néstor dice que la gente que trabaja con él fue quien hizo el trato. Básicamente podemos decir que no lo hicieron bien. En la videoreacción le dieron palo y palo y palo y palo y palo a Koki Montana. A mí me dieron palo pero no tanto como a él. Al otro día de la videoreacción yo me levanto y veo que se armó un requilombo. Así es, ese mismo día que Yao Cabrera subió la videoreacción, el Koki le contestó con la siguiente historia. Ey Yao Cabrera, me acaban de enviar un video, ¿no? Que está hablando boludeces de mí. No te confundas amigo, yo no soy ningún guachín, ¿eh? La cosa en la calle está seria. No le vas a pasar más momento a tu familia por un par de reproducciones en YouTube. Primer aviso, Neri. Un abrazo grande, perrito, ¿eh? Fue cuando todo se desató. Supuestamente Néstor no sabía qué onda, así que él también lanzó bardo para Yao. Entonces yo, como soy amigo de Koki, agarré y salté por Koki y empecé a bardearlo a este Yao. En una parte yo mostré un arma, no lo tenía que haber hecho, no tenía que haber mostrado ningún arma. No sé por qué lo hice, me salió de mostrar un arma. Después me entero de que todo lo que pasó era todo mentira. El video era mentira. ¿Y qué pasa? ¿Quién queda como un gil? Quedé como un gil, yo. No es mi culpa, gente. Quiero que entiendan eso. Si ellos me hubiesen dicho, che, guacho, vamos a hacer este bondi, así, así, pum, pum, que pan. Listo, yo. En Zarela, no me meto, hagan la suya. Ahora bien, hasta aquí Néstor está diciendo que él no sabía ni qué onda, que no se enteró en qué momento el coque trató, o más bien el equipo del coque trató con Yao Cabrera para armar una falsa pelea. Pero bueno, o sea, se armó toda la pelea, surgieron los videos donde claramente todo está tan mal actuado, y ahí es cuando las personas se dan cuenta de que todo el show fue armado. Ahí es cuando Duki se mete a desmentir todo. El coque no le pegó a nadie, pa, ese video está rearmado, mírenlo 20 veces, el coque no lo tocó a Yao. Pasa que el que era manager de Yao ahora está trabajando con coque y armaron todo, todo junto. Se vendió hasta el coque, miren cómo son por la plata, se venden todo. A la noche, Duki agarró y dijo, eso es todo mentira, que esto que el otro, bardeándolo a coque. Entonces yo agarré y le dediqué una historia a Duki. Lo bardié, le soy sincero, gente, lo bardié, pero bueno, sin saber que todo esto era mentira. Así que acá, en la cámara esta que me está filmando mi teléfono, le pido disculpas a Duki, y le pido disculpas a toda la gente. No fue mi culpa todo lo que pasó. Yo creí que era todo verdad, después me puse a analizar, me puse a ver, vi que no se pegaban, vi que había cámaras. Y después digo, cómo puede ser si yo, yo no sé, a ver, así que voy a dejar colgado este video para que lo vean. Y para que los youtubers también sepan, la verdad, que yo no soy ningún vendido. No me voy a vender por un tema de mierda, gente, por un tema de mierda yo no me voy a vender. Tengo 25.000 temas, 18 años de trayectoria, gente, y no me voy a venir a quemar con un tema. ¿Te peleaste con el coque? No, 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 con el coque no, todo bien. Lo que no comparto es eso, nada más, que me usaron a mí para hacer todo este bonte. Aquí Néstor básicamente se está lavando las manos, diciendo que él no sabía nada, que fue engañado, usado por el coque, o por el equipo del coque como gancho para armar esta pel. Dice que se disculpa con la gente y con Duki, hasta con Yao, por bardearlos. ¿Le tenés bronca a Yao? No, no le tengo bronca a Yao, nada que ver. Es más, le pido disculpas a Yao si también lo bardeé, porque yo subí los memes y todo eso que ustedes me mandaban a las historias, yo los subía. Así que Yao, te pido disculpas, te pido disculpas a vos también, Duki, y le pido disculpas a toda la gente que pensó que, bueno, que yo, en realidad yo me enojé en serio, pero me enojé por algo que no era real. Así que nada gente, la verdad yo no quisiera opinar sobre esto, pero me parece que Néstor se está haciendo la vístima. Yo la veo que ella se está haciendo la vístima, vístima, vístima. Pero nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!